Cada año se consumen más de 100.000 toneladas de guacamole en todo el mundo. Pero, ¿qué se esconde realmente dentro de esta deliciosa crema? ¿Cómo se convierten millones de aguacates en guacamole listo para comer? Acompáñenos al corazón de México para desentrañar este misterio. Le mostraremos los secretos y hechos sorprendentes que se ocultan tras las paredes de la fábrica. ¡No se pierda este asombroso viaje! Las plantaciones de aguacate están ubicadas en áreas con condiciones climáticas óptimas, como California, México y algunas regiones de América del Sur. La correcta ubicación garantiza un entorno ideal para el crecimiento de las plantas. En suelos bien drenados, con la cantidad necesaria de luz solar y riego, los agricultores plantan los árboles de aguacate. El cuidado incluye riego y monitoreo constante de plagas para asegurar un desarrollo vigoroso de los árboles. Cuando los aguacates alcanzan la madurez, se cosechan manualmente con equipos especializados, adaptados al tamaño de la plantación y las características del suelo. En México, en una parcela de una hectárea, se pueden cultivar alrededor de 20 toneladas de los más deliciosos aguacates. Cada árbol puede producir hasta 340 kilogramos de aguacates al año. Para controlar la producción, el grupo de recolectores se encarga de la cosecha. La temporada de recolección generalmente comienza a finales del otoño y dura hasta la primavera, alcanzando su punto máximo en diciembre y enero. Antes de la cosecha, los agricultores verifican la madurez de los aguacates en los árboles, evaluando el tono, tamaño y consistencia de los frutos. Generalmente, los aguacates maduros tienen un color verde intenso y una consistencia suave al tacto. A veces incluso se desprenden fácilmente de la rama. La observación cuidadosa garantiza que los aguacates se cosechen en el momento perfecto, asegurando su sabor excelente y delicioso. Los recolectores utilizan herramientas especiales, como cestas y tijeras de podar, para cortar o separar delicadamente los aguacates de las ramas. Para proteger los frutos que están a gran altura y son propensos a dañarse al caer, se utilizan varas y redes especialmente diseñadas. Se llenan cajas de 25 kilogramos con los frutos recolectados. Y comienza la carrera contra el tiempo, ya que los aguacates comienzan a madurar inmediatamente después de la cosecha. Y tardan alrededor de 5 días en llegar a los supermercados. Los camiones se llenan rápidamente de aguacates y recorren grandes distancias hasta la ciudad, donde se encuentra la fábrica para su procesamiento. Diariamente, más de 700.000 aguacates llegan a la fábrica de empaque para su procesamiento. Antes de comenzar la producción, es necesario asegurarse de que no hayan llegado insectos junto con los aguacates del campo. Se cortan muestras en rodajas finas y pequeños cubos para detectar la presencia de larvas o insectos. Una vez comprobado que el lote está libre de impurezas, los aguacates pasan por un ciclo mecánico especial, en el cual 40 rodillos eliminan la suciedad y las hojas. Luego, los frutos se pelan y se lavan hasta que brillan con su lustre natural, garantizando que se vean impecables en las estanterías de los supermercados. Los aguacates pasan por este procedimiento a una velocidad asombrosa de 25 unidades por segundo. Lesi Desfiguraciones Los Aguados Los Aguados Los Aguados Lasietas La automatización ha transformado significativamente el proceso de clasificación de los aguacates. Escáneres automáticos con visión por computadora pueden examinar rápidamente una gran cantidad de aguacates, evaluando aspectos como el tamaño, la madurez y la calidad de la superficie. Este sistema automatizado reemplaza la inspección manual tradicional, proporcionando una clasificación consistente basada en criterios preestablecidos. Utilizando estas innovaciones tecnológicas, las plantas procesadoras pueden clasificar eficazmente los aguacates en diferentes categorías, maximizando el uso de los recursos y minimizando la generación de residuos. Sin embargo, las innovaciones en esta impresionante fábrica no terminan aquí. En el proceso de empaque de aguacates, los manipuladores mecánicos son ahora imprescindibles. Equipados con las pinzas y sensores más modernos, estos sistemas robotizados manejan los aguacates con cuidado para no dañarlos. Los manipuladores mecánicos automatizados pueden seleccionar y colocar rápidamente los aguacates en diversos tipos de empaques, como cajas de cartón, bandejas de plástico o contenedores. La precisión y velocidad de estos mecanismos permiten empaquetar el producto de manera eficiente, adaptándose a las diferentes opciones de presentación y preferencias de los consumidores. A pesar de que la mayoría de estas operaciones se realizan automáticamente, la producción también emplea a un gran número de trabajadores que desempeñan diversas tareas, como la clasificación, el empaquetado, el mantenimiento de las máquinas, el control de calidad y la gestión logística. Los sistemas de transporte juegan un papel importante en el movimiento eficiente de los aguacates en la planta. Los propietarios de la fábrica no escatiman en gastos, invirtiendo en innovaciones para producir una gran cantidad de aguacates. La velocidad de esta línea de producción es crucial, ya que el ojo humano no puede seguir su ritmo. Por esta razón, se utiliza una máquina de clasificación innovadora, equipada con tres cámaras que toman fotografías de las frutas a una velocidad impresionante. Esta tecnología permite identificar eficazmente las desviaciones en el tamaño y posibles defectos en la piel. Es en este lugar, después de que los aguacates más destacados han sido seleccionados para la venta, donde comienza la producción de una gran cantidad de delicioso guacamole. Los aguacates con piel menos perfecta se seleccionan para su uso en la producción. Cada día llegan a la fábrica un impresionante número de 300.000 aguacates. Se seleccionan los aguacates maduros de excelente calidad, garantizando su perfecta madurez para lograr la textura y el sabor más sobresalientes. Después del viaje, los aguacates descansan durante 5 días en una cámara especial a una temperatura de 20 grados, para alcanzar el punto óptimo de maduración. Una vez que los aguacates están suficientemente maduros para convertirse en un delicioso guacamole, se limpian cuidadosamente para eliminar cualquier rastro de suciedad y residuos. Un ingenioso dispositivo, conocido como penetrómetro, evalúa la firmeza de los aguacates para determinar el momento óptimo para su procesamiento. En tres líneas de producción, los cuchillos dividen cuidadosamente cada aguacate en dos partes, garantizando una producción higiénica y eficiente de guacamole. En las plantas de procesamiento, los aguacates se pelan y deshuesan automáticamente. Las máquinas cortan los aguacates y eliminan los huesos, recolectando la pulpa sabrosa en recipientes adecuados. La pulpa carnosa se transforma en la característica pasta verde de guacamole, mientras que la piel y los huesos se desechan. El procesamiento se realiza en enormes licuadoras, que trituran la pulpa de aguacate hasta obtener una masa homogénea. Diariamente se producen más de 50.000 kilogramos de esta salsa, lo que resulta en una cantidad significativa de residuos no aptos para el consumo. Sin embargo, hay empresas que se especializan en la reciclaje de huesos y desechos de aguacate para convertirlos en plástico, lo que ayuda a reducir la cantidad de residuos y a proteger el medio ambiente. Después de obtener la masa verde, se añaden otros componentes necesarios para preparar el guacamole perfecto, como cebolla, tomates y cilantro. Tras lavarlos, se cortan en trozos pequeños y se mezclan en las proporciones adecuadas para preparar el guacamole. Existen varias mezclas de vegetales además de las mencionadas, pero la combinación de estos tres vegetales es conocida como el sabor característico del pico de gallo, una salsa que se distingue por su frescura y picante. Durante más de 10 años, esta receta ha sido perfeccionada cuidadosamente para asegurar el sabor y la consistencia más refinados. En un gran recipiente industrial se combinan la pulpa de aguacate y los ingredientes preparados. A los que se les añade jugo de limón, sal y varias especias. Se mezcla cuidadosamente para que todos los ingredientes se distribuyan uniformemente. Además de darle al guacamole su característica acidez, el limón actúa como antioxidante debido al alto grado de oxidación del aguacate. Después de degustar la salsa verde, se vierte en un enorme tanque con boquillas especiales, capaces de llenar 100.000 paquetes cada hora. Para mantener el guacamole fresco, los paquetes se envasan al vacío para eliminar el aire del interior, y luego se sellan herméticamente para evitar la entrada de microorganismos. Existen varios métodos de sellado, cuyo objetivo es garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento del producto y conservarlo durante un largo periodo de tiempo. De esta manera, el guacamole mantiene su frescura hasta llegar al supermercado. Dentro del dispositivo de envasado, se utiliza una innovadora tecnología de alta presión. Bajo esta fuerte presión, todos los microorganismos mueren, lo que permite que el guacamole se mantenga en perfectas condiciones durante 75 días sin ningún tipo de aditivos. Para conservar la frescura y calidad del guacamole, los contenedores en los que se envasa se almacenan en lugares con condiciones controladas, generalmente a bajas temperaturas. Finalmente, se colocan las etiquetas y esta deliciosa salsa verde está lista para salir de la fábrica. Luego, los contenedores de guacamole se mueven a través de la cadena de suministro y se entregan en los supermercados, donde los compradores pueden adquirirlos y disfrutar de un producto fresco y de primera calidad. Gracias a este minucioso proceso, el guacamole mantiene su frescura en los estantes de los supermercados, conservando la misma calidad que en el momento de su producción y proporcionando una experiencia gastronómica única. Cada año, se venden en los Estados Unidos más de 500.000 toneladas de deliciosa salsa de aguacate o guacamole, de las cuales casi la mitad proviene de México. Esto genera a México más de 10.000 millones de dólares al año. El aguacate, apodado el tesoro verde, es valorado por su sabor exquisito, su capacidad de adaptarse a diversas condiciones de uso y sus propiedades nutritivas. En las últimas décadas, el aguacate ha ganado una amplia popularidad, lo que ha llevado a la expansión de vastas áreas en diferentes regiones de América Latina, dedicadas a su cultivo. Esto se ha convertido en un elemento clave de la economía rural. La razón es que en estas áreas, el clima subtropical y los suelos oscuros, ricos en nutrientes y minerales, son ideales para el cultivo del aguacate. En México, la variedad de aguacate más ampliamente cultivada es el hash, cuya producción depende de la técnica de injerto. Aunque este es un procedimiento laborioso, se obtiene un producto de excelente calidad en un plazo de 3 a 5 años. El aumento en la demanda de aguacate ha impulsado el desarrollo de la industria del guacamole, donde las empresas de la industria alimentaria utilizan tecnologías automatizadas y equipos especializados para procesar grandes cantidades de aguacate diariamente. La creciente demanda ha llevado a invertir en infraestructura, mejorar tecnologías y optimizar la logística para satisfacer las necesidades de los consumidores que desean adquirir aguacates frescos y guacamole de la mejor calidad. De esta manera, una gran cantidad de aguacates se transforma en delicioso guacamole. Gracias. 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 Gracias.